muy bien hemos llegado a bailar un ritmo que yo sé que a todos les encanta sobre todo a mis chicas porque es ese punto donde ya se destacan y se ponen bien guapachosas este ritmo se llama cumbia la cumbia tiene diversos dependiendo también del país donde sea diversos estilos pero acá vamos a hacerlo bien basiquito de esa cumbia cuando se disfruten las fiestas o que fácilmente puedes hacer los pasos así que ven a disfrutar con nosotros y aprender desde lo básico de la cumbia bien primer paso básico que vamos a hacer vas a preparar tu pie en punta y simplemente vamos a ir adelante y atrás si es un adelante y atrás la cumbia tiene la particularidad que debes de hacer un poquito la puntita del pie y empezar a mover esa cadera sí y también este es un ritmo que aunque no lo parezca te exige bastante físicamente aquí vas a quemar bastantes calorías porque este paso adelante y atrás lo tenemos que hacer a una velocidad un poco más constante y es 1 2 eso y empiezan a mover esa cadera sí y esa cadera se pueden acompañar con los hombros rico y aquí también vamos a agregarle el cambio de pierna y eso es dame cadera esas chicas mira cómo lo mueven vamos usted también en casa señora muevalo no se quede pieza muevalo esa es muy bien ya aprendimos nuestro paso básico entonces ahora lo que vamos a hacer es rotarlo sí para que cambie un poco el plano vamos a mantener nuestro paso básico y simplemente vas a fijar tu pie en ese adelante y atrás y vamos a elaborar el giro cuántas veces lo voy a girar dependiendo del ritmo musical y de la forma que tú lo quieras puedes hacer la vuelta en cuatro tiempos o en ocho ok primero vamos a hacerla en ocho tiempos si vamos a disfrutar allí ese movimiento esto se llama arrastrar la cumbia aquí empiezas a dar viene regresa viene regresa viene regresa viene regresa muy bien ahí hicimos ocho tiempos musicales lo puedes hacer unilateral hacia un lado puedes hacerlo bilateral hacia los dos como estamos haciendo ejercicio y tú quieres que ambos músculos se fortalezcan debes de realizarlo hacia los dos lo vamos al otro lado uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien le metimos esa cadera duro ahora sube el volumen a tu música y empieza a disfrutarlo por dónde por ti ya te mueve dos tres ahora en cuatro muévelo uno dos tres cuatro por ahí me están soplando las chicas que ya le quieren meter un toque que no puede faltar en la cumbia el cabello verdad y los brazos vamos chicas háganlo ustedes enseñan a la gente allá cómo se hace y uno dos tres cuatro y gíralo uno dos tres cuatro lo tenemos un paso más para que te destaque es en tu casa o en la fiesta cuando vayas vamos simplemente a desplazarnos hacia los lados pero esta vez haciendo un movimiento de vaivén de tus brazos para donde mismo se fue ese brazo va a regresar si la cumbia recuerda que le tienes que meter un poquito más de velocidad chicas manito en la cintura me voy a ir hacia el lado derecho pero recuerda brazo arriba y abajo se viene y uno dos tres cuatro y uno dos tres lo hago en dos tiempos y uno dos y uno dos con cabello uno dos y uno dos facilito y hacemos la cumbia hoy en verdad que mis chicas tienen una resistencia bárbara este ritmo de la cumbia como que no va conmigo porque me dejó sediento y nada mejor que hidratarse antes durante y después del ejercicio y aquí me pusieron a otra así que necesito agua bien tía te mueve estamos bailando el ritmo de la cumbia ya enseñamos los pasos básicos sencillitos esenciales que no pueden faltar de una rutina tanto de baile como de entrenamiento con la música así que ahora los vamos a juntar para que se vea como una coreografía prepárate tenemos el pisado adelante y atrás muévelo 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 con cabeza esa es con cabello trájelo para adelante eso es cámbialo muévelo 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 con cabeza y pecho esa es mete la intención mete la intención se viene la vuelta 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 al otro lado vuelta 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 a uno dos y uno dos con cabello uno dos y uno dos dámelo ahí abiertico a los lados el sillito mueve la cadera y se viene el primer paso uno dos tres chica cabello y uno dos tres cambialo uno dos tres con cabello y uno dos tres viene la vuelta esa dame llévatelo y así vamos terminando esta clase gracias a tía tv y